2021 Y yo no sé ustedes, pero yo este año aprendí Que antes de creer en yo primero creo en mí Que vamos a vestir un ciego, pero nunca vio Que a fula nos lo traicionaron, porque se confió Que todo alemare, que es lo que importa en la familia Cuidar de lo tuyo, eso es lo más importante Que siempre estés sano, que nunca te alcanzas la envidia Que Dios te dé fuerza todos los días pa' echar pa'lante Y todo lo malo, todo lo caliente Eso se quedó en 2020, eso se quedó en 2020 Y todo lo malo, todo lo caliente Eso se quedó en 2020, eso se quedó en 2020 No estoy pa' chisme, no estoy pa' ambiente Eso se quedó en 2020 Eso se quedó en 2020 No estoy pa'